Vamos en esta segunda parte a seguir escuchando a nuestro queridísimo paisano Simpson, Joaquín Martínez López. A ver qué nos dice, cómo nos lo dice y aprendamos también de estas personas que tienen mucho que decir. Venga. La cama del señor. Sí, es que ahora tenemos que ver todo lo que tiene por aquí porque tiene muchas cosas. Estás juntando montones de cosas. ¿Te parece a mí que todo lo recoge y no tiras nada? Yo no. Tú no. Los cuadros. Me cortan mi manica en los cuartos. Sí, sí, sí. Y también tengo una foto. Yo tocaba en la chena y mira. A ver, si lo queremos ver ahora con más tranquilidad. Porque es que queremos preguntarte si desde que estuvimos aquí la otra vez te prometiste que iba a ser bueno y que no ibas a beber. Si lo has hecho. Bebo algunas veces una cervecita comiendo y todo. Es para quitar. Dos botellas, no, tres botellas de agua. Es así en pequeñas. Agua, sí, que no pasa nada. Se aclara la vista. No, es para quitar. Ah, para hacer embocadura. Sí, para quitar. Sí. No puedo beber cerveza, no me dejaba. Agua, agua. A ver, a ver, a ver, a ver. He vivido lo menos tres botellas de agua. Y así ha sido el mejor hábito. Pero a que tú notas que así la gente... Ahora me quiere todo el mundo. Te quiere mucho la gente así. Pero antes cuando te portabas mal y siempre chillando y diciendo cosas que no debías... No, no, ahora ya no soy... Ahora ya no eres... Ahora ya ha cambiado. Ahora estás cambiando para mejor. Muy bien. Pues eso, a mí me quiere todo el mundo. Sí. Y mira, tengo también un amigo mío, el torero. Ah, venga, sí, vamos a verlo. Espérate, espérate, espérate. Quiero yo, santo. Y efectivamente, ahí estamos viendo al torero amigo tuyo, el niño de Lacho. Sí. Que se llama José Aroca. Y abajo tenemos a nuestro entrevistado de hoy. A nuestro amigo Joaquín. Y tenemos la cena del señor, ¿eh? Porque ya estamos viendo que eres cristiano, ¿a que sí? Yo sí. Venga, vamos a ver más cosas que tienes por ahí. Y ahora estamos viendo al cristo yacente que desfila los viernes santos por la noche en nuestras calles. Sí. De nuestro pueblo. Pero es que tenemos arriba a un Joaquín vestido de armado. Armao Archena. Ah, que eso es en Archena. Sí. Ah. Y hay una muchacha que está chupando a mí la capa. Sí. Y a lo mejor está loca por mí. No me digas, espérate, que eso tengo que verlo, eso tenemos que verlo cara a cara. A ver quién es la que está loca por ti. Mira, mira, mira cuántas cosas hay por aquí. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Que Joaquín no tira nada. Oye, oye, oye si es mentira. Ah, pues a veces me ven los santos. Sí. Me hago un poco. Sí. Y los santos me pongo puestos. No me ven, mira. Vamos. Yo me hago manos. Esto todo el mundo no lo hace, ¿sabes? No. No que no lo hacen, ¿no? No, la gente la tira todo. Ya. No tengo quejas, las muchachas a mí me quieran. Eso es lo que yo quería preguntarte, esa muchacha que está loca por ti, ¿quién es? Es una de allí en la chena. Sí. No ves, estaba besando a mí y tocando los muslos, la mano suya en los muslos. A ver, a ver, voy a verlo. Estaba allí en la chena. Pues sí, efectivamente. Eso es lo que, eso es una admiradora que te ha salido allí de golpe. Sí. Sin pegar un tiro. Muy bien ahí. Mira, a ella besando a mí la capa y tocando los muslos, la mano suya. ¿Y cuando vaya, ¿sabes quién fue? Sí. ¿La conoces, no? Lo coge bastante vista y no tengo quejas en ella. Muy bien. Joaquín, pues mira, ya hemos cubierto el tiempo. Ahora vamos a hacerte otra segunda parte para tener más tiempo de ver todas las cosas que que tienes por aquí, porque son muchas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues ahora ya vamos a terminar y hasta pronto. ¿De acuerdo? Sí. Venga.